Fijaos. 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 Hemos escuchado las notas del himno nacional Nos quedamos de pies para la invocación al Altísimo Por la hermana Jacinta Rodríguez Gracias, buenos días La mesa de honor y todos los invitados Y todos los que estamos acá presentes Dios al control Sabemos que dice la palabra Que adonde quiera que hay dos o tres o más Reunidos con un propósito, un proyecto Está Dios Dios está con nosotros El proyecto que tenemos aquí hoy Padre Santo, poniéndolo en su mano Es esta escuela laboral Donde está para ser capacitada Y capacitar al caletero Que quiera ser capacitado Inclinamos nuestra cabeza en una reverencia A nuestro Padre Dios A nuestro acreedor A nuestro Hacedor Para sabiendo que Él es nuestro Hacedor Nuestro acreedor Sea nuestro asesor También sea nuestro defensor Poniéndonos en su mano Le decimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Padre en su mano Nos colocamos Usted que conoce nuestra mente Nuestro corazón Nuestro camino Sabe de donde venimos Y a donde vamos Padre Cada uno de nosotros Tenemos un compromiso Tenemos una misión Que usted nos ha asignado Padre Y este es un compromiso más Y una misión más Que usted nos ha asignado Padre Santo Para trabajar Por el bien común de todos Lo ponemos en su mano Para que todo se haga De acuerdo a su voluntad Por el bien común de todos Y para la gloria suya Padre En el nombre de Jesús Se lo pedimos Dándole la gracia Un feliz día para todos Muchísimas gracias A la hermana Jacinta Rodríguez Por la invocación Al Altísimo Pueden tomar sus asientos Señoras y señores En esta inauguración De este distrito municipal De la Caleta Boca Chica Nos sentimos más que regocijados De estar En esta ceremonia De inauguración De la Escuela Vocacional De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Con la coordinación De Dominicana Digna Y verdaderamente Todos los que participan La Alcaldía Todos los miembros Tantos militares Como civiles Que están Inmersos En este proyecto Educativo Presentamos A los distinguidos Miembros De la Mesa De Honor En esta ocasión Respetuosamente Y dirigiendo Esta mesa Mayor General Juan José Otaño Quiménez Ejército De República Dominicana Director General De las Escuelas Vocacionales De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Coronel Paracaidista Fernando Aflorián Urbae Subdirector Técnico De las Escuelas Vocacionales De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Capitán de Fragata Alexander Rafael Arias Encargado De este magno programa De Dominicana Digna Hacemos Mención Especial A nuestros Distinguidos Regidores Y personalidades Nuestro Alcalde Marcial Reyes Suburbí Nuestra distinguida Ex Senadora Cristina Lizardo La Vicealcaldesa Dionisia Francisco De nuestra Sala Capitular Representada Julio Aibar Johnny Encarnación Y Ernesto Medina Mención Especial A nuestro distinguido Y honorable regidor Del municipio De Boca Chica Licenciado Baudino Pérez Distinguidos Miembros Del Cuerpo de Bombero Mayor Robinson Echavarría Y sus Les presentaciones En este día Distinguidos Invistados Especiales Distinguidos Miembros Miembros de la prensa Señoras Y señores Estamos de fiesta Las escuelas vocacionales De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Y el programa Dominicana Digna A través del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional De la República Luis Rodolfo Abinader Corona Autoridad Suprema De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Quien ha puesto La disposición Y la interesa De que la educación Avance en la República Dominicana Hoy Estamos en una gran Celebración Y esta inauguración No se queda atrás Con esta nueva escuela Vocacional En el municipio De La Caleta Boca Chica Un fuerte aplauso Para estas grandes Iniciativas Señoras Y señores Dejamos con las palabras De bienvenida Al Teniente Coronel Robert Morillo Del Cuerpo de Bomberos De La Caleta Sí, buen día Buen día A nuestro honorable Alcalde Marcial Reyes A nuestra Gran amiga Ex-senadora Cristina Rizaldo A la plana mayor Que nos acompaña Del cual Honramos Su presencia Y agradecemos Todo el esfuerzo Que han hecho Por esta magna obra Que hoy día Vamos a inaugurar En ello También A nuestra vicealcaldesa A nuestros Honorables Regidores Amigos Compañeros Y todo nuestro Pueblo Y todo nuestro pueblo El cual Hoy día Debe sentirse Orgulloso De esta obra El cual Traerá Mucho beneficio Para nuestra Juventud Nuestros niños Que se irán Formando Aquí habrá Curso de capacitación Técnica El cual Hace tiempo Que este pueblo Lo demandaba En nombre De la alcaldía Y el pueblo Agradecemos A la plana mayor Que hizo Todo el esfuerzo Para que hoy día Esto sea una realidad Quede bien Muchísimas gracias El Teniente Coronel De los Bomberos Cuerpo de Bomberos De la Caleta Robert Murillo Por estas palabras De bienvenida Hacemos Mención especial Y se integra También con nosotros La licenciada Alda Reyes Directora de gestión Social De Enadon Así como Representante De Litra Licenciado Francisco Genao Como también Licenciado Luis Rosado En representación De el cuerpo De abogados De Esta comunidad Bienvenidos Y bienvenidas Señoras y señores En estos momentos Dejamos Por este lugar A las palabras Centrales De apertura Por el alcalde Marcial Reyes Zuber B Buenos días Las gracias A Dios Que nos permite Estar aquí hoy Inaugurando Esta magna obra Buen día A Robert Murillo Intendente de los Bomberos A Dionisa Francisco La vicealcaldesa Y la encargada Educativa Del ayuntamiento A Alda Reyes Mi paño En Enadon A Julia Ibar Presidente De la sala A Cristina Lizaldo Mi consejera Mi ex senadora Al general Otaña Hace un año y pico Que lo visitamos A través de Logan Jiménez Y hoy Esto es una realidad Con él A los coroneles Que le acompañan A la prensa En el día de hoy Visitándonos A mi compañero Departido A mi compañero Del ayuntamiento A Nicolás Costa A Paulino Que por fin Hoy vino Por primera vez A mi compañero Johnny Encarnación Y a ese equipo De trabajo Que Dios me puso Para nosotros Pues Estar Estos cuatro años En el ayuntamiento Trabajando día a día Para que este ayuntamiento Para que este pueblo Eche hacia adelante Hoy inauguramos La escuela vocacional Del paraíso Hace unos días Inauguramos El instituto José Luis Paredes En Valiente Así Estamos trabajando Llevando educación A la población Pero también En los próximos días También Estaremos trabajando Sacando A lo que es El parque cibernético De su zona de confort Y trabajar Para hacer Un instituto Detrás del peaje Para llevarle La educación Que nuestros niños Que nuestros jóvenes Necesitan Lo tenemos todo En Boca Chica Y lo tenemos todo En el ITRA Pero lamentablemente El pueblo de La Caleta No ha beneficiado con eso Nosotros como alcaldía Estaremos trabajando Para el bienestar De esa juventud Y de todo el pueblo Del distrito municipal De La Caleta No nos quedaremos Sentados En la oficina De la alcaldía Si no Que saldremos A buscar cosas Para que La Caleta Eche hacia adelante Quiero darle las gracias También Al partido De la liberación dominicana Que me formó Para servir Ese partido Me formó Para servir Y es que El que ha tenido La oportunidad De estudiar De estudiar Al profesor Juan Bosch No tiene derecho A fallar Y lo que estamos haciendo Detrás de ese escritorio Donde día a día Nos levantamos A las 8 de la mañana Y llegamos Es hacer La voluntad Que Juan Bosch No impuso Así trabajamos Para un pueblo Que lo necesita Y lo merece todo Muchísimas gracias Y que esto sea Una fiesta Del distrito municipal De La Caleta Gracias Muchísimas gracias Al alcalde Marcial Reyes Suburbí Por estas magnas palabras En este acto De inauguración De esta escuela vocacional De las fuerzas armadas Y la policía nacional Del municipio De La Caleta Boca Chica Señoras y señores Pueden tomar Sus asientos Y respetuosamente Digamos Con unas palabras Al mayor general Juan José Otaño Quiménez Ejército De República Dominicana Director general De las escuelas Vocacionales De las fuerzas armadas Y la policía nacional Muy buenos días Señora Exsenadora Cristina Lizardo Marcial Autoridades municipales Damas y caballeros Hace 55 años Surgieron Lo que son Las escuelas vocacionales En la República Dominicana En la ciudad de Baní En sus orígenes Estaba destinada Solamente Al personal militar Para cuando se iba En la condición de retiro Llevar a una Provisión técnica Más sin embargo Una dama Así como La senadora Lizardo La gobernadora de Baní En ese momento Le solicitó Al presidente Balaguer De que incluyera También Personas de la clase civil Otorgándole una cantidad De becas Sin embargo Todo ha cambiado Y en estos tiempos El 98% De los que estudian Son civiles No militares Y cada día Tratamos Y cada día Tratamos De que se hagan Más escuelas Que se incluyan Más dominicanos Inclusión social Es desarrollo Del pueblo República Dominicana En los años 70 Donde fue el boom Del desarrollo Tanto industrial Como turístico Debe mucho A las escuelas vocacionales Porque en ese momento Era el único centro De formación técnica Que lo habían hecho En 66 Con un préstamo Del BIC Y gracias a Dios Y gracias a Dios Logramos lo que somos Hoy en día En la actualidad Hay 30 escuelas Y 7 extensiones La número 7 Esta extensión Va a depender De la escuela Santo Domingo Este Pero quiero recordar A un joven Osado Que fue a la escuela Vocacional Que lo conocí A través de Maribel La relación A la república Ese joven Inquieto Me hizo Posteriormente Juntarme con Marcial El alcalde De aquí Y siempre le dieron Seguimiento Insistieron Insistieron Hicieron todo lo posible Por eso Debemos darle Un fuerte aplauso A Logan Con Logan Logramos Este acuerdo Entre escuelas vocacionales Programa Dominicana Digna Y lo que son Las escuelas vocacionales Cuenten Que esta escuela Es uno de nuestros hijos Para la formación técnica Y que cada día Vamos a tratar De que sea mucho mejor El desarrollo Del sector Va a depender Mucho de las escuelas Va a ser muy demandado El que prenda Enfermería El que prenda Ebanistería Va a tener Trabajo casi seguro Esas otras Carreras técnicas Que aquí No se den La vamos a dar En la principal Que no estamos tan lejos Sencillamente Tenemos disponibles Autobuses Que recojan las personas Lo que tienen Es que localizarse Lo que no se da aquí Se da en la principal Que estamos bastante cerca De 20 o 25 minutos Señores Que disfruten la escuela Estamos a su orden En todo lo que ustedes entiendan Muchas gracias Han sido las palabras De nuestro director general De las escuelas vocacionales De las fuerzas armadas Y la policía nacional Mayor general Juan José Otaño Luis Jiménez Ejército de República Dominicana Maravilloso proyecto Hecho realidad En este día Muchísimas gracias Señor director Por tan magnas palabras En esta ocasión Señoras y señores Pueden tomar sus asientos Un momentito Damos un breve resumen O recuento Esta escuela vocacional Contará de tres aulas con capacidad para 120 estudiantes por tanda, dos baños, una oficina administrativa o directiva, una cocina. Entre las acciones formativas estarán inglés, servicio al cliente, hotelería y turismo, camarero batender y ventas. Un fuerte aplauso porque hoy inicia el desarrollo educativo en esta comunidad de La Caleta, Bucachica. Gracias a los miembros de la prensa por estar con nosotros en esta magna actividad. Respetuosamente, invitamos a nuestro director general de las escuelas vocacionales, a nuestro alcalde y a las autoridades de la mesa de honor, al corte de la cinta en la parte frontal. Los demás se quedan sentaditos, solo los miembros de la prensa y la mesa de honor, y vamos a observar este maravilloso acontecimiento, y hace un antes y un después para este municipio. Aporta a la educación de la República Dominicana a través de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el programa Dominicana Digna, junto a la alcaldía de esta comunidad. Estamos en el corte de la cinta. ¡Fuerte el aplauso! Para dejar inauguraba esta escuela donde saldrán distintas carreras ingresados en las modalidades ya mencionadas. Las escuelas vocacionales y el programa Dominicana Digna, junto a la alcaldía de esta comunidad, trabajando en pos de la educación a través del gobierno de la República Dominicana, tanto las autoridades civiles y militares preocupadas por el avance de la educación. Los distinguidos miembros de la prensa están en estos momentos tomando las memorias. Muy bien, pueden ingresar en estos momentos, por favor. Las figuras, por favor, la mesa principal, distinguido director, alcalde, muchísimas gracias, y las personalidades invitados especiales pueden ingresar a las instalaciones de las escuelas, a un recorrido junto a la prensa, momento memorable. Y nosotros esperamos contextos. ¿Cuántos están contentos de lo que estamos acá, verdad? Muy bien, denle un aplauso entonces, porque es un gran momento y una gran celebración. Gran avance de la educación en la República Dominicana. Escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de Dominicana Digna. Vamos a esperar el recorrido y alegres y contentos esperamos la salida de las autoridades para ya formalmente dejar inaugurada esta gran escuela que aporta técnicos profesionales de calidad para esta comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.